que tal gente aquí soul comentando y en esta ocasión vamos a continuar con la guía de coleccionables de god of war para pc esa guía también sirve para playstation 4 y 5 por si te lo estás preguntando en esta ocasión abordaremos el área de hellheim que también es un área pequeñita va a ser un vídeo relativamente corto del cual vas a poder encontrar todos los coleccionables de esta zona te recomiendo que te pases por el área de aquí de la descripción en la cual vas a encontrar lo que va a ser el los demás vídeos de esta guía así como la lista de reproducciones donde están todos agrupados por si te hace falta alguna parte la puedas ir directamente a buscar te recomiendo que te fijes en tu mapa y busques el nombre de ésta porque está completamente ligado a lo que es el nombre estamos subdividiendo todos los vídeos por zonas así que puedes encontrarlos muy fácilmente en esta área ya sabes que si este vídeo te sirve puedes apoyarme con tu like y suscribiéndote si aún no lo estás y bueno para llegar al área de hellheim simple y sencillamente vamos a venir a lo que es la mesa esta de los reinos vamos a ir al área de hellheim que si estás siguiendo la guía deberías de poder acceder aquí perfectamente también te recomiendo como siempre que sea después en un post game para que te sea mucho más fácil agarrar todas las que te haga falta una vez que ya entremos al reino este de hellheim nos vamos a topar con un reino desolado y congelado el cual de primera opción vamos a venir hacia aquí a esta área de la derecha y vamos a encontrar aquí mismo uno de los primeros coleccionables de esta zona va a ser el primero de 5 desde aquí nos daremos la vuelta y vendremos por este pasillo hasta toparnos con todos los enemigos esto de los cuales voy a cortar por aquí una vez que acabemos con ellos en la parte aquí de arriba vamos a ver claramente un cuervito simplemente le tiramos un chancletazo volador y vamos a acabar con él después de esto creo que no hay pierde alguno en el que simplemente nos volteamos aquí a la izquierda y vamos a tener uno de los cofres legendarios de esta zona partiendo de este cofre legendario simple y sencillamente vamos a seguir nuestro camino por todo este puente el cual nos vamos a topar con enemigos que vamos a quitar esta parte una vez que ya los derrotemos simple y sencillamente vamos a seguir nuestro camino completamente hasta el fondo de toda esta área vamos a notar que a lo largo de este camino nos vamos a topar con unos como catalizadores en donde van vientos de gel que después de esto los vamos a utilizar aquí los enemigos van a abundar por este puente así que les voy a ir cortando partecitas pero simple y sencillamente vamos a llegar hasta el final de el puente de aquí una vez que lleguemos al final vamos a tomar aquí en la puerta los primeros vientos de gel que vamos a ir dejando a lo largo de esta parte para que se nos vayan guardando pero antes vamos a encontrarnos con este cofre rojo el cual vamos a abrir ya desde aquí vamos a regresar por todo el área del puente pero primero nos vamos a llevar los vientos de gel los vamos a ir dejando directamente en los catalizadores que vamos a ir marcando este de aquí de la derecha lo tomamos de nuevo y nos lo llevamos al siguiente esto porque porque vemos que a la izquierda tenemos un contador el cual si se nos vence los vientos se van a perder y éste lo reinicia así que vamos a seguir nuestro camino completo hasta la parte de atrás esta estatua de aquí adelantamos un poco para ganarle unos centímetros y seguimos completamente por esta zona aquí detrás de esta estatua hay uno que está escondidito pero aquí lo vas a encontrar seguimos al final llevando estos vientos hasta la parte posterior que aquí a mí se me pasó uno porque se me olvidó pero lo voy a marcar aquí de nuevo lo podemos encontrar aquí arriba donde estaba el cuervo donde estaba parado lo dejamos ahí lo volvemos a retomar y lo vamos a llevar hasta esta área de la izquierda dejándolo dentro del catalizador nos vamos a ir hasta lo que es el inicio de este reino y desde esta área donde tomamos el primer coleccionable vamos a volver a tirar de él y lo vamos a llevar hasta el otro lado dejándolo por esta zona de aquí arribita después de esto simplemente bajaremos y lo tomaremos desde abajo ya una vez llegado hasta esta zona simplemente lo dejamos aquí y vamos a reclamar nuestro premio el cual es otro cofre legendario una vez reclamado nos vamos a regresar vamos a subir otra vez a lo que va a ser el inicio de la zona de este reino y vamos a cruzar todo otra vez el puente este gigantesco hasta que lleguemos hasta esta zona donde están estos muertos y seguiremos todavía un poquito más una vez llegando hasta esta zona final vamos a encontrar como un tipo de túnel el cual tendremos que atravesar una vez que salgamos nos toparemos con unos enemigos los cuales simplemente hay que eliminar y continuaremos nuestro camino ya una vez eliminado vamos a subir por esta zona central y vamos a ir hacia la derecha con esta pared roja la rompemos con las flechas eléctricas de Atreus si no sabes cómo cambiarlas simple y sencillamente ve a tu control y en la parte de la cruceta ahí las vas a cambiar obviamente apuntando tomamos nuestro cofre y volvemos un poquito hacia atrás y vamos a encontrar a este cuervo de aquí el cual vamos a destruir y vamos a seguir nuestra aventura partiendo de aquí mismo una vez destruido este cuervo vamos a bajar por esta zona de las cadenas avanzaremos por este túnel en el cual Atreus nos tiene que abrir camino con las flechas eléctricas y llegaremos hasta este cofre legendario regresaremos por el mismo camino por el cual venimos pero iremos esta vez hacia la izquierda vamos a bajar por esta zona una vez abajo antes de seguir avanzando vamos a voltar hacia arriba y vamos a usar las espadas del caos para quemar esta parte de aquí de estas ramas y dejar caer uno de los coleccionables avanzaremos por el único camino que tenemos visible una vez llegando hasta esta zona vamos a bajar en esta área pero antes de aquí vamos a voltear aquí a la derecha y nos vamos a topar con un cuervo que está aquí mismo el cual por desgracia ya tomé pero trataré de regresar un poquito más y dejaré un videíto por aquí a la derecha ahora sí simplemente bajaremos por esta zona y aquí a mano derecha nos vamos a topar a otro de los cuervos de Odín volando por aquí condidillo entre las sombras una vez que lo destruyamos vamos a seguir avanzando nos damos la vuelta y vamos a ver en la pared del fondo una grieta por la cual vamos a poder escalar una vez que subamos aquí a mano izquierda en el pilar de este de arriba vamos a usar otra vez las espadas del caos para quemar estas ramas de aquí y dejar caer uno de los coleccionables de esta zona en esta parte de aquí ya no vamos a encontrar nada más así que vamos a regresar hasta el área principal en donde estuvimos al inicio en donde subimos a la primera pared justamente esta área de aquí pero en esta ocasión iremos hacia la derecha cruzando este como arco pero esta vez subiremos a la siguiente parte de esta guía a esta ocasión iremos hacia la izquierda y rompemos esta parte de la pared roja con las flechas de atreus aquí nos encontraremos con una de las cámaras ocultas de odin esto en sí ya es la cámara así que la va a contar como tal y nos va a dar lo que es el el completado de todas las cámaras que no hacían falta que a mano izquierda nos vamos a tapar con otro de los cuervos de odin en el cual simplemente vamos a destruir ya sabemos que dentro de estas cámaras hay cuervos a veces hay santuarios de jotnar accesos místicos y los vamos a ir destruyendo cada uno una vez que ya tengamos nuestras ideas en orden nuestro equipamiento al máximo vamos a avanzar hasta el elevador completamente eterno de esta zona para bajar hasta el área inferior de esta cámara de odin una vez llegado al final de esta cámara vamos a taparnos al lado derecho uno de los accesos místicos de esta zona el cual es el segundo de esta zona recomiendo activarlos todos al completo como siempre y en esta ocasión vamos a subir por las escaleras aquí de la derecha para toparnos con uno de los cuervos más de esta cámara antes de ir hacia la pelea de la valquíria les recomiendo encarecidamente que vengan ya sea con una piedra de resurrección que vengan bien preparados con un buen equipo que vengan lo más fuertes posibles que se pueda para que no batallen en en derrotar la que aún así va a ser algo pedioso para manos normales a inexpertas gente que sea muy buena peleando va a ser fácil para ellos aquí se me había olvidado aquí antes de irnos hacia lo que es la valquiria aquí a mano derecha vamos a encontrarnos con el último fragmento este de los de los aquí al fondo nos vamos a encontrar con el último fragmento coleccionable el cual es el 5 de 5 y ahora sí ya no hay nada más que nos lo impida vamos hacia la valquiria si ya estás preparado te recomiendo que lo hagas si no puedes venir en el acceso místico a la hora que quieras es muy fácil acceder a estos a estas peleas recomiendo venir bien equipado recuerden que las valquirias dan muy buenas recompensas para cambiar una batalla brutal así que tengan ser bien preparaditos si eres como yo hoy no eres tan habilidoso para estas peleas o se te dificulta un poco te voy a dar unos pequeños consejos que yo aprendí a lo largo de estas sobre todo esta guía al momento de hacerla al inicio de la batalla intenta gastarte todas tus habilidades las más fuertes y más maxiadas que tengas intenta gastarlas para bajarle la mayor cantidad de vida posible al inicio del combate porque no al final porque vas a seguir acumulando ira y vas a poder usar todas tus energías otra vez así que yo te recomiendo que utilices las más fuertes que tengas y le bajes la mayor cantidad posible una vez que ya utilizaste todas tus artilugios antes de seguir pegándote a mano limpia te recomiendo usar tu ira y tratar de seguirle bajando lo más que se pueda es muy importante que te cubras de los ataques cuando ya está volando porque te derriba y te empieza a patear la cara y es algo que simplemente te quita muchísima vida es a veces muy difícil salir de esas de esos quick time events en los cuales tienes que presionar el botón para poder salir pero con paciencia y un poquito de pues de habilidad simplemente vas a lograr vencerla el cual repito da muy buenas recompensas así que es bueno que te hagas con ellas y aparte de que es imprescindible para lo que es el 100% de la guía como siempre después de vencerla nos va a dejar tomar su yelmo y vamos a encontrarnos con unos ítems muy poderosos para nuestra aventura los cuales simplemente debemos recoger y pues ya sabes todos los demás marcas de tiempo redes sociales y todo va a estar en la descripción sabes que puedes apoyarme con tu like y suscribiéndote si aún lo estás obviamente así que te recomiendo que la sigas toda esta guía para que al pie de la letra puedas encontrar el 100% de todos los coleccionables y vayas abriendo las zonas conforme se van necesitando y ahora sí sin más nos vemos en la siguiente parte de esta guía de coleccionables chao chao y y y y y y y